Hola chicos, hoy he venido con este cuento que se llama Puede ser y que lo escribieron María Valgo y Marina Martínez para recaudar fondos para hacer un cole en Madagascar, en la provincia de Morondaba. Y lo consiguieron. A ver si os gusta. Puede ser. Hay veces que las cosas no pueden ser y lo que no puede ser, no puede ser. Como aquel día que íbamos al circo, toda la semana esperando y cuando ya estábamos allí se suspendió la función porque los payasos tenían gripe. Y es que lo que no puede ser, no puede ser. Como aquel día que íbamos de picnic con el colegio, pero empezó a llover tanto que no pudimos ni salir de clase. Y es que lo que no puede ser, no puede ser. Como aquella tarde que mamá y papá nos iban a llevar a pasear en bici, pero estaban ocupados. y nos tuvimos que quedar en casa con la abuela. Y es que lo que no puede ser, no puede ser. Como aquel cumpleaños que desperté enferma. Y es que lo que no puede ser, no puede ser, pero puede llegar a ser divertido. Como aquel día que entre todos los niños creamos nuestro propio circo. O puede llegar a ser asombroso. Como aquel día que todo el colegio se convirtió en un picnic. O puede llegar a ser dulce. Como aquel día que la abuela nos enseñó a hacer galletas de chocolate. O puede llegar a ser inolvidable. Como aquel cumpleaños que mi habitación se convirtió en una fiesta. Y es que lo que no puede ser, no puede ser, pero puede llegar a ser. ¿Os ha gustado? Y es como la situación que estamos pasando. No podemos quedar con los amigos, no podemos salir a la calle o ir a un restaurante a cenar. Pero ahora, en estos momentos, lo que no puede ser, no puede ser. Pero puede llegar a ser. Y lo será. Bueno chicos, os dejo. Hasta mañana. Los espero con un nuevo cuento.